Ahora Dj Nelson te presenta Cumbias Bailables Mix Vol. 1 Cumbia Cumbias Bailables Mix Vol. 1 Cumbias Bailables Mix Vol. 2 Cumbias Bailables Mix Vol. 3 Cumbias Bailables Mix Vol. 3 Record 81 Master Bailables Mix Vol. 3 BANDOLERA 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 Escucha, escucha, baila, disfruta con las mezclas de DJ Nelson. DJ Nelson Que increíble pensar que me dejase Aún sabiendo que yo loco estoy por ti GT Récord 81 Te gritas cuando te bañes Quisiera hacer un favor Que me toques en tus manos Y me toques con pasión Tres 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 ¡Gracias! 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 Solo tu amor puede curar mi corazón herido Esta ilusión puede durar hasta mi vida entera No, no te puedo olvidar, no pienso más que en ti Difícil es borrar las huellas de tu amor No te puedo olvidar, no quiero estar sin ti Difícil es borrar las huellas de tu amor ¡Gracias! ¡Gracias! Son tantos años de esperar tu amor Son tantos años alimentando esta ilusión Toda mi vida me entregué a ti Hoy te has pulado, destrozado, arrastrado Solo tu amor puede curar mi corazón herido Esta ilusión puede durar hasta mi vida entera No, no te puedo olvidar, no pienso más que en ti Difícil es borrar las huellas de tu amor No te puedo olvidar, no quiero estar sin ti Difícil es borrar las huellas de tu amor G-T-Récord ochenta y uno J-Lenso Tienes sabor a papones Tienes sabor a mi gente Tienes sabor a mi tierra Tienes sabor a mi raza Tienes sabor a mi tierra Tienes sabor a mi rosa Tienes sabor a mi raza Tienes sabor a tu amor Tienes sabor a tu amor Tienes sabor a mi tierra Tienes sabor a mi tierra Tienes sabor a mi raza Tienes sabor a papones Tienes sabor a papones Tienes sabor a mi tierra 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!